El Instituto Costarricense del Deporte anunció a Guanacaste como sede de los próximos Juegos Nacionales el 29 de junio al 13 de julio del 2024. Esto significa que las siguientes justas serán año y medio después de las últimas que fueron en enero del 2023. Como Comité Cantonal lo que se espera es ya la publicación en el diario oficial de la Gaceta del reglamento nuevo para el proceso de Juegos Nacionales 2023. Es un hecho que van a hacer en la zona de Guanacaste ya el sábado anterior estuvimos en reunión en el estadio nacional en conjunto con el ministro de deportes y el director ejecutivo de ICOER y ya ellos lo mencionaron de que se va a distribuir. Tenemos oficialmente conocimiento que tenis de mesa va a hacer en la cruz, que ojancha va a hacer ciclismo, casi fijo natación en Nicoya. Pensaríamos que fútbol en el liberio ahora por el estadio pero ahí ya lo van a distribuir ellos de forma oficial en su momento. Con 10 meses por delante para que comiencen los Juegos, las edades para que los atletas participen es una de las grandes preguntas. Habrá que ver el tema de la distribución de edades, saber cuánto cambia, cuánto va a afectar. Hay edades que las bajan mucho, por ejemplo el fútbol masculino, el básquetbol, lo hacen como un 1-23 a veces, un 21, el voleibol. Según el ICOER, los 11 cantones de Guanacaste recibirán las disciplinas deportivas.